Ustedes por permitirme el halago y la caricia al corazón de quedarme un ratito más porque son tan amables, tan gentiles porque nos hacen sentir como en casa que uno no tiene ganas de despedirse Muchísimas gracias Hace no mucho tiempo salí al camino Queda mucho por andar Muchos golpes por encontrar y muchísimas cosas por aprender Esta guitarra me ha dado un montón de cosas maravillosas que quizás no alcance una vida para agradecer Una de ellas es recorrer en mayor cantidad posible esta patria que una vida no alcanzará para conocerla toda Y cada vez que salgo de casa con este compromiso del cual hoy celebramos el día Cada vez que salgo de casa por esta causa humilde de ser el cantor de ustedes De ser el payador que cuenta las cosas que al pueblo le pasan Uno se enorgullece Más allá de que con un peso se vuelva a casa para seguir caminando Uno vuelve con el cofre del alma llena de noches maravillosas como estas Y cuando vuelvo a casa le doy un abrazo grande Y le cuento a ella lo que sucedió Y le cuento que amigos encontré en el camino Y le agradezco por haberme dado la vida Y haber parido un payador Con esta canción me despido Muchas gracias Es día de la madre de nuevo estoy ausente Por este sueño loco de salir a cantar Mientras pobre la vieja lo espera con su gente Que regrese el pequeño pa' poderlo abrazar Pensar que hoy la guitarra se hizo mi compañera Que vive mi alegría Que llora mi dolor Si al contemplar tu niño soñaste otra carrera Perdóname viejita pariste un payador Cuando llegó algún pago reviso el equipaje Sé que dentro del bolso doblaste un lagrimón Porque antes que me vaya dijiste adiós buen viaje Y en silencio traeme de nuevo el corazón Por ser solta en el mundo Me habló con injusticias Las veces que en silencio y en soledad lloró Y aunque yo odiaba al mundo Por mí hubo una caricia Y al ver llorar mi madre también lloraba yo Tal vez por estar sola fue doble tu cariño Sabes que no podía dormirme sin tu voz Y aunque en las noches tristes no tuvo un padre el niño Para ahuyentar mis males cantaste por los dos Es día de la madre De nuevo estoy ausente Por este sueño loco de salir a cantar Mientras pobre la vieja lo espera Allá en Rojas que regrese el pequeño Pa' poderlo abrazar Pensar que hoy la guitarra se hizo mi compañera Que vive mi alegría Que llora mi dolor Si al contemplar tu niño soñaste otra carrera Perdóname viejita pariste un payador Si al contemplar tu niño soñaste otra carrera Perdóname viejita pariste un payador